códigos códigos llegaron los códigos e intento cambiar el inicio pero vámonos ahora sí a lo que vinieron muchachones qué onda crash hoy quise cambiar como el inicio si revieron que puse es un ratito para desestresarnos todos juntos pero bueno de hoy ya saben que son los juegos mañaneros y que también su información diaria si todo lo relacionado con la agenda semanal yo lo subo no es que hoy subo eso y mañana todo sean buenos sean malos los eventos también voy a estar subiendo todos los eventos de cómo tener a moco renacida porque no es como no es tan fácil como se ve ahí también el evento pues de la de los nuevos autos de más de que de la colaboración de mclaren y más bueno aquí empezamos con los códigos recuerden que no todos los códigos funcionan tengan es un muy pero muy presente y posiblemente los ingreses y no hayas ingresado pero no es un código de tu región es muy difícil yo conseguir los códigos de las regiones puesto que yo los consigo en las páginas de garena y ahí no dice en este código de región sur este código región europa este en región norte y así sucesivamente entonces si no te funciona ninguno creas yo voy a tratar como todos los días de traerles más y más códigos buenos también recuerda que estoy sorteando una cuenta pues ya deben de saber y si eres nuevo si para participar hay que estar suscrito tener la campanita activa poner las notificaciones y entras a participar así que ten eso muy en cuenta para que te suscribas al canal y veas todo el vídeo completo es muy importante que lo veas puesto que hay sorpresas puedes que poner como hasta yo participo yo voy a estar pendiente de esos cracks y así sucesivamente esa vez traigo varios códigos para que tengan para escoger y como les dije al comienzo del vídeo chicos si no te funcionan espera mañana que yo todos los días trato de conseguir los códigos frescos y a mí algunos me funcionan pero a veces pueden ser códigos de influencia si me entienden que pues los coge sólo uno puede iniciar sólo una persona y así sucesivamente no es fácil puedes conseguir los códigos ustedes creen que yo me los invento o que pero no es muy difícil de conseguirlos y trato de que ellos funcionen para que ustedes puedan obtener algo de estos épicos códigos como les dije al comienzo también recuerden que aquí no sólo se suben códigos me dedico mucho más a subirles información que son más apoyados estos vídeos puesto que mucha gente trata de buscar códigos para poder conseguir aunque sea una caja de oro bueno con lo que nos de garena así que chicos espero les sea ayuda recuerden que en este canal información nunca termina y espero que tengan un feliz comienzo de día bye bye